Sus compas los del bando desde la terraza de Herbie Music presentando los temitas inéditos y esto se llama Una Eternidad Sin Ti Suénele con patavo Y han pasado varios meses Me acostumbré a estar sin ti He encontrado la manera De seguir sin ti ¿Qué me dices descarado? Hoy que con muchas me he besado No lo niego No me aferro a tu pasado Una Eternidad Sin Ti Siempre lo quisiste así Quizá no era el tiempo y nos gana aquel hecho De que ninguno era feliz Tú siempre con tu actitud Eras solo multitud Tú eras distinguida Solo una aburrida Y cualquiera que espera mejor Y somos lógicos Y si vuelves a buscarme No me escondo adelante Una noche Una noche Un instante Y alargarte Nunca pude Descifrarte Impredecible Te cortaste Te cortaste El objetivo El objetivo Tu juego Era dañarme Una eternidad sin ti Siempre lo quisiste así Quizá no era el tiempo Y nos gana aquel hecho De que ninguno era feliz Tú siempre con tu actitud Era solo multitud Tú eres distinguida Solo una aburrida Y cualquiera que espera mejor ¿Verdad? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.